Esperado con ansias por algunos, seguido con ciertas sospechas por otros, Aliens Colonial Marines es la visión de Gearbox del universo Alien, y es también la prometida secuela de la película James Cameron en forma de videojuego. Descomunales ambiciones para un producto triste, poco inspirado y francamente aburrido. La campaña que podemos jugar en solitario o acompañados, nos pone bajo el papel de un grupo de Marines espaciales, que reciben la clásica llamada de emergencia de la mítica nave Sulaco, la cual recordará si has visto las películas de Alien. Seremos el cabo Christopher Winter, un veterano de los Colonial Marines que encabeza la expedición para inspeccionar la nave que se encuentra orbitando en el espacio infestada de Aliens. El modo de juego es de disparos en primera persona, donde en lugar de estar disparando a los Cinemorphs, vamos a estar disparándoles a oleada tras oleada de enemigos enéricos con armas. ¡Qué carajo! El juego se llama Aliens Colonial Marines y lo menos que hacemos es ver a Aliens. Y es que a pesar de contar con lazos entre las películas, la trama en general es una reverenda mierda. Los personajes son estúpidos y sin carisma, y los entornos repetitivos de la Sulaco terminan por aburrir a los pocos minutos. Eso sin mencionar lo malo que es la inteligencia artificial de los enemigos, especialmente la de los Aliens. Gearbox con juegos como Duke Nukem Forever y este Aliens Colonial Marines demuestra que solo sirve para hacer Borderlands. Más nada. Una atroz oportunidad perdida que nos recuerda una vez más que no basa con una buena franquicia y un reputado equipo de desarrollo para salvar cualquier proyecto. Algunos la consideran sobrevalorada, pero para otros es objeto de culto. La serie Crysis vuelve en 2013 con una tercera parte repleta de muchos alienígenas, gráficos mejorados y sobre todo con la misión de superar las críticas, y expectación que se generó alrededor de esta nueva entrega de la saga. La aventura da comienzo casi 25 años después de los eventos que vivíamos en Crysis 2, ambientándose nuevamente en una devastada versión de la ciudad de Nueva York. Prophet regresa al rol protagonista, quien ha pasado cierto tiempo criogenizado, hasta que nuestro amigo Psycho de la primera parte nos rescata junto a un pequeño grupo de la resistencia. Así comienza una campaña individual de duración muy variable, una que podemos jugar a los Rambo repartiendo plomo a todo lo que se nos ponga enfrente, o podemos tomarnos un momento para estudiar el escenario y acercarnos de una manera más cautelosa y planificada a nuestros enemigos. El juego es de disparos en primera persona, que al igual que las entregas anteriores, nos pone en poder del Nano Suit, un super traje que nos permita camuflajearnos con el escenario, resistir impactos de balas, entre otras funciones. Crysis 3, con sus virtudes y sus defectos, es un buen videojuego de acción. La saga en lo personal, creo que si está un poquito sobrevalorada, porque a la final, sigue siendo un shooter más en el mercado, que como novedad, ofrece solamente buenos gráficos. A la final, el juego deja mucho que desear con respecto a la segunda parte, hecho en falta la novedad, y una mayor duración. A pesar de no llegar a la calidad de sus dos predecesores, no es en lo absoluto un videojuego que ningún fan de la acción deba desechar. Sanzaru Games toma el relevo de Sucker Punch para traernos una nueva aventura del ladrón más querido de la marca PlayStation. Esta cuarta entrega de la serie Sly Cooper mantiene su auténtico espíritu de plataformas, el sigilo y la exploración. La historia gira en torno al Thibius Raccoonis, el libro del clan Cooper que guarda todos los secretos y artes de los ladrones. Las páginas de dicho libro están cambiando y desapareciendo, por lo que Sly, en compañía de Bentley y Murray, se harán con todas sus herramientas para viajar a través del tiempo y descubrir qué está pasando. Viajaremos por las épocas más fascinantes de la historia, como el Antiguo Egipto, la Edad Media, la Prehistoria y el Lejano Oeste, donde en cada una de ellas conoceremos a los antepasados del clan Cooper. Como siempre, jugamos bajo una perspectiva de tercera persona, donde controlaremos a Sly para llevar a cabo las misiones de sigilo y agilidad. Bentley será quien use su inteligencia para hackear computadoras, mientras que Murray hará uso de su fuerza bruta para sacar de apuros a sus compañeros. Lo mejor es que también, y dependiendo de la época, podremos controlar a los antepasados de Sly, que van desde un samurái que cocina sushi a su vaquero forajido de la ley. Sansaru Games hace honor a la marca Sly Cooper con una maravillosa cuarta entrega, que mantiene intactos todos los aspectos que amamos de la franquicia. Sin dudas, este es un espectacular retorno a las viejas aventuras del mapache más popular de PlayStation. La polémica tercera parte de Dead Space 3 ya es aquí. Y digo polémica porque desde hace tiempo sería criticado por el aumento de la acción entrega tras entrega. Sin embargo, y a pesar de las nuevas adiciones, el juego seguirá dándote algún que otro brinco de tu asiento. Dead Space 3 nos coloca justo después de los acontecimientos de la segunda parte, dando comienzo con un modo tutorial donde encarnaremos a un soldado anónimo que vive varios minutos de tortura peleando por recuperar una baliza escondida en las entrañas de una nave accidentada en el planeta Tau Volantis. De ahí pasamos a nuestro héroe Isaac Clarke, quien sobrevive como puede a una mediocre vida civil en la colonia lunar New Horizons. Lugar donde el Capitán Norton y John Carver, el coprotagonista de la campaña cooperativa, nos traen información sobre nuestra amiga Ellie. A partir de ahí comienza el viaje del juego, uno que nos lleva hasta el planeta Lado Tau Volantis en una perspectiva de tercera persona, donde armados hasta los dientes, buscamos acabar con la amenaza de los Necromorphs de una vez por todas. Isaac Clarke y su odisea contra los terroríficos Necromorphs sigue brindándonos emociones fuertes con un nuevo capítulo. Visceral Games cambia la fórmula de la conocida saga, aunque no de una forma tan severa como algunos temían. Sigue habiendo sustos e intensidad, pero también más secuencias épicas, momentos frenéticos y muchos más combates. Con nuevas adiciones a su campaña individual y por su componente cooperativo, Dead Space 3 es un título bastante recomendable. Acompaña a Isaac Clarke en su nuevo viaje al lado más oscuro de la galaxia. La creación de Hideo Kojima se disfraza de un hack and slash feroz y salvaje, donde Raiden encabeza la nueva aventura de la saga Metal Gear. Una que quizás sea algo breve, pero que resulta una de las experiencias más destacadas de principios de año. Al comienzo ejercemos el papel de escolta, junto a otros miembros de un equipo de seguridad nacional, en lo que parece ser una sencilla misión de acompañamiento de un importante líder político. Como no podía ser de otro modo, la situación se complica, con la aparición de una serie de cyborgs que atacan el convoy donde vamos. A partir de ahí, se comienza a construir una compleja trama que nos lleva a varios lugares del mundo, conociendo a distintos personajes, e infiltrándonos en abundantes bases enemigas fuertemente armadas. El juego es de acción en tercera persona, a los Hakan Slash, muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados la serie Metal Gear, pero que mantiene la esencia de la franquicia con un guión muy bien cuidado e impresionantes secuencias cinemáticas. Platinum Games nos regala un juego que sirve como una original forma de aportar nuevos elementos y expandir los horizontes de una saga tan veterana y querida como lo es Metal Gear. Rising es la historia de cómo Raiden se abre paso a impecables golpes de espada entre una legión de enemigos, en lo que acaba convirtiéndose en una aventura espectacular, frenética y con mucha acción. Sin dudas y a pesar de la breve duración del juego, la nueva aventura de Raiden para la saga Metal Gear es de lo más recomendable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!